me pidieron me preguntaron si los mesiánicos algún día van a ser reconocidos como judíos en israel buena pregunta pensé si algún día van a ser reconocidos en israel para comenzar hoy en día un mesiánico no es reconocido ni en los movimientos liberales judíos olvídate de los ortodoxos olvídate total aunque ellos se disfracen como ortodoxos que es bastante cómico pero ni los más liberales lo van a aceptar el gobierno israelí lo rechazaría de un solo tenemos a david daimon que está escondido en israel está escondido yo traté de localizarlo pero él está bien escondidito está haciendo algo de trampa te lo digo y es la única manera que pueden tratar yo me acuerdo que he escuchado de casos de mesiánicos que entran a israel vestidos disfrazados de judíos y cuando son expuestos son enviados de regreso porque no van a ser aceptados ahora mi corazón es que los descendientes de los sefardistas regresen a israel y les digo yo no tengo tanta duda que tal vez ellos son descendientes de israel porque no pero no van a entrar como ladrones sino que tienen que entrar propiamente muchos de mis hermanos descendientes de los sefardistas fueron violados fueron llevados a la idolatría sus antepasados y para regresar tienen que rechazar la razón de su violación y ese es mi deseo que aborten la idolatría que se le impuso cristianismo la biblia cristiana el fallido falso mesías de jesús de yeshúa como quieran llamarle tienen que renunciarlo y hacer un regreso correcto miles de personas lo han hecho hoy en día barujasham pero en verdad estar jugando o disfrazándose no les va a ayudar y aunque hablen palabras en hebreo nunca en la pelotita del mundo van a ser aceptados nunca ahora para hacer un regreso o para hacer conversión no tienes que parecer judío no en absoluto puede ser chinito puede ser morenito puede ser indígena de perú puede ser de de cualquier look de cualquier apariencia yo he conocido moreno africano judíos en israel he conocido indígenas peruanos en israel son contados como israelitas porque hicieron un regreso correcto entrar como ladrón no es el camino y literalmente los mesiánicos aunque digan palabras en hebreo y se disfracen muy bien como damen abraham como abdiel y toda esta gente nunca 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 van a ser aceptado en israel nunca jesús para recordarles él no cumplió la más mínima profecía mesiánica literalmente no cumplió ni la primera ser descendiente de judá david salomón del lado paterno ahí viene abdiel y otra gente como maiko ruth que te dice existe un mateo en hebreo que dice que sí donde está ellos te pasan repitiendo cosas que eso le llaman una mantra pero no existe te lo demostraron que me lo enseñen yo he visto bastantes mateos en hebreo existen varios todos diferentes pero ninguno dice eso todos te admiten que maría casada con josé salió embarazada de otra o sea jesús es producto de pecado jesús nació de pecado aparte que jesús fue una persona bastante malvada que pecó bastante violó shabbat hizo violencia en el templo por ejemplo hablaba bien mal de los gentiles los llamaba perros y puercos inclusive cuando fue a hacer el acto terrorista en el templo la sección que lo hizo fue la sección de los gentiles él no gustaba los gentiles llamarlos perro y puercos bastante severo ese fue jesús 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 violó shabbat así que eso era un pecador es el pecador de israel literalmente no fue el salvador porque el eterno es el salvador y el verdadero mesías que viene de judá david salomón presentado por elías el profeta verdadero no es un dios encarnado es el rabino del mundo que escuchamos sus palabras y caminamos en sus caminos y va a ser revelado muy pronto ese que el 37 verso 24 25 lo habla eso es después que el pueblo israel comienza a regresar a su tierra que ya pasó y eso está pasando hoy en día en esta era la idolatría va a cesar ese sacaría 13 versos o sea dejen de jugar a religión si quieren ser judío sean judío de verdad abortando idolatría entrando por la puerta no como ladrones como david damon que anda escondido literalmente yo lo he tratado de buscar en israel yo le he escrito a su secretaria también él no él anda escondido como ladrón y eso es lo que hacen los mesiánicos literalmente tristemente y entonces la gente en la comunidad judía tiene que andar denunciando mesiánicos por infiltrados pero nunca son confiados idólatras son se reconocen como idólatras ni las sinagogas más liberales los reconocen así que dejen de estar engañándose ustedes mismos porque la comunidad judía no lo engañan se pueden vestir pueden engañarlos tal vez un día una semana pero eventualmente son destapados en israel un señor que verdad me acordó a pablo él se convirtió en sacerdote judío dique a él se convirtió en escriba y se convirtió en rabino ortodoxo que hacía circuncisiones sólo para después años después de darse cuenta que él era un idólatra literalmente él hablaba de pablo como su héroe y qué es lo que dijo pablo para el mexicano órale soy como mexicano no no dijo eso dijo para el judío soy como judío que para mí me suena igual se disfrazaba de judío pablo y les digo históricamente pablo era samaritano históricamente también jesús para que sepan que lo encuentro muy raro juan 8 48 y todavía no hay un cristiano que me responda a esto le recuerdan a jesús que él es samaritano juan 8 48 jesús nunca lo niega bastante raro no pero bien especialmente que los samaritanos es como acusar hoy a un judío como palestino terrorista y jesús nunca lo niega que interesantísimo que así que gente mesiánico gente nazaratín que en verdad no encuentro la diferencia explíquenme la diferencia por favor pero igual es cristianismo reempacado creen en el nuevo testamento creen en jesús jesús el hijo de adulterio creen básicamente en las doctrinas pero en pequeñas leves diferencias así como los adventistas con los evangélicos los católicos tienen sus diferencias pero siguen el mismo ídolo de roma el pecador de israel yeshu el falso mesías profetizado en deuteronomio 13 que hace maravillas y proezas y entonces te dice sigamos otro camino que eso es mateo 28 padre hijo y espíritu santo cuando tenemos la biblia que dice que dios es uno deuteronomio 6 4 y sacaría 14 verso 9 en aquel día el eterno uno y su nombre uno vienen los mesianes con como afdiel y dice no es que eso fue añadido eso eso lo añadieron más tarde así tú sabes y tú sabes tú sigues un libro adulterado interesante comparando la biblia hebrea que existe una versión en china en chipre en canadá es la misma en hebreo es una versión hay que ser realístico ni los liberales te van a aceptar mesiánico nazratín raíces hebreas que en verdad son raíces cristianas la raíz hebrea es la biblia hebrea con la verdad de la torá el reino mesiánico con el eterno en la cabeza el rabino el rabino del mundo el verdadero mesías de judas davis salomón del lado paterno no un dios encarnado que nadie lo va a lavar lo van a respetar pero el mesías de israel no se lava literalmente hay que ser realístico hay que llegar a la conclusión por eso david diamond tiene que andar escondido esa es como las ratas detrás de la basura porque tienen que esconderse en un amigo en israel que está viviendo una una escuela judía y se dieron cuenta que varias de las personas que vinieron de latinoamérica venían de gozo y paz escondidos disfrazados tuvieron que suspender la sinagoga para sacar a toda esta gente gente malvada que cuando hay un hay un mandamiento en la torá una prohibición mejor dicho que dice no pondrás un tropiezo frente del ciego esto se refiere a los mesiánicos que quiero decir por eso o con eso cuando estamos haciendo plegar necesitamos 10 hombres serios de la torá que cuentan en la torá los mesiánicos no cuentan en la torá del todo inclusive digamos yisak shapira que él es judío pero él es el idólatra el idólatra así que él no cuenta en minyan el cero la izquierda por ser idólatra cuanto más una persona que nunca hizo conversión se disfraza de judío ni engaña gente ese es el tropiezo y eso es eso es una maldad que las personas mesianas que piensen que jaja lo hice lo logré pero están engañando sean valientes no siguen el ejemplo de pablo que como él dijo órale para el mexicano soy mexicano cueste no te hace mexicano no te hace mexicano hay que ser realístico disfrazarte no te hace judío una persona es judía si nace de vientre judío su mamá o hace conversión al judaísmo de torá y entonces es aceptado en todo israel total pero un mesiánico nunca en la vida va a ser aceptado y como dije no importa el color y dónde viene puede ser morenito puede ser chinito puede ser indígena de perú de la selva de la de qué sé yo qué o puede ser de siberia si hace conversión apropiada bienvenido me acuerdo en israel ver israelitas chinitos israelitas morinito israelitas pelirrojo israelitas de toda clase todos contamos porque tenemos una fe pero esta gente como ladrones siguiendo pablo el gran mentiroso y siguiendo al pecador de israel y hecho el hijo de adulterio hijo producto de pecado no hay que hacer esa maldad y literalmente ustedes están pecando sobre pecado sobre pecado ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta este vídeo y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes vídeos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la biblia estudiamos la biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche ahora de toronto de domingo a jueves estudiamos la biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con sus comentarios donde todo el mundo está bienvenido a aprender la biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal a le me gusta el vídeo compártenlo su grupo únanse el proyecto de aprender la biblia hebrea el que aprende la biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 no se engañen y mi deseo y yo los ayudo si quieren si abortan a yeshúa jamachía a jesús yo los ayudo a hacer su regreso yo ayudo a mucha gente a hacer su regreso yo no tengo nada contra ustedes sino simpatía porque yo sé que muchos de ustedes tienen el deseo y no tengo problemas con eso pero entrar como ladrón y hacer a otros pecar con su maldad deshonesta eso es eso es terrible un pecado terrible aquí estoy para ayudarte si quieres en regreso pero nunca en la pelotita del mundo y en la historia linear de la historia van a ser aceptados en israel aferrándose al ídolo de roma a yeshúa jamachía es verdad esta es una carta de amor un vídeo de amor para ustedes si tienen alguna pregunta si tienen alguna sugerencia escríbeme aquí abajo shalom aleján coltú